Con la libertad de tres personas que estaban vinculadas al asalto a la fundidora de oro en Medellín, expertos en seguridad cuestionan el accionar de la policía. Por su parte, abogados penalistas hicieron un llamado para que prime la presunción de inocencia en estos casos. Luego del polémico robo a una comercializadora de oro en Medellín, expertos en seguridad cuestionaron la información que han entregado algunas autoridades frente a quienes serían los responsables de este hurto. Esto significa que la operación Candado se puede haber convertido en una cacería de brujas. Se acogieron de toda parte y podría estar ocurriendo que los verdaderos responsables no estén capturados o solamente estén algunos de ellos. Abogados penalistas aseguran que en una reacción policial de este tipo es usual que ocurran capturas en las que estén involucrados inocentes. Lo primero es que en un operativo de esta magnitud es apenas lógico que hayan capturas que no se deban a personas que participaron de los hechos, sino que por la confusión del momento se pueden capturar a personas que no estaban involucradas. Por otro lado, continúan los cuestionamientos sobre elementos que aún no han sido aclarados en este caso. Primero, no aparecen las armas largas, los llamados los fusiles. Segundo, muchos de los capturados ya están saliendo. Y la pregunta entonces es, ¿dónde está lo sólido del proceso? Abogados penalistas hicieron un llamado para que prime la presunción de inocencia antes de compartir imágenes en redes sociales de personas capturadas. Estas personas ya se les destruyó su honra y su buen nombre, y sin embargo, tras unos días empezamos a concluir que muchos no tenían nada que ver. Mientras tanto, Steven Alexander Grillo, José Alejandro Montealegre y Floyd continúan vinculados en este proceso, pero en libertad.